¡Hola parceritos y parceritas! Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal, a una nueva aventura, a una nueva temporada. ¡Lo hemos logrado! ¡Sí! ¡Sí! Lo digo porque este sueño no es solamente mío, sino de todos ustedes. Estoy muy contento, muy emocionado, muy feliz, porque después de tanto tiempo de haberlo soñado, hoy se ha hecho realidad. ¡Este muchacho me llena de orgullo! Les voy a mostrar cómo es mi casa y también vamos a ver la reacción de mi novia y de todos los integrantes. Va a estar totalmente épico. ¡Ya quiero que empiece! ¡Ya quiero que empiece! Así que quédense hasta el final, vamos a mostrar las habitaciones, la casa en sí y los espacios secretos. En serio que esta casa está muy épica. Y antes de comenzar, quiero agradecerles a cada uno de ustedes porque todo esto es posible... ¿Estás llorando? ¿Qué? Yo nunca... En serio, estoy muy agradecido con cada uno de ustedes porque hacen de mi vida algo linda, algo especial. Y cada mañana me despierto es con un motivo nomás. Y es de hacerlo sonreír a todos ustedes. No me voy a poner más sentimental, más bien vamos con el house tour. Estoy súper emocionado, súper enérgico, miren. Así que vamos a ver la maldita casa. ¿Qué fue eso? ¡Por Dios santo! Ahora sí, vamos a comenzar bien. Por el principio, los chicos han quedado muy sorprendidos. Y muchos de ustedes se estarán preguntando, ¡Ey, parce! ¿Pero dónde están? ¿Que no los vemos? ¡Calma! ¡Tranquilos! Están ya conociendo la casa. ¡Estamos perdidos! Los he enviado a recorrer todo el espacio que contiene este lugar para que así ellos también puedan ser parte de este house tour. Así que vamos a empezar conmigo. En este lugar, en este cálido espacio y acogedor. Este lugar es mi favorito. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¡Comodo! ¡Ay, mi espalda! Aparentaba ser muy suave estos colchones. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mi espalda! Este es mi sillón favorito. Y también es muy clásica la casa. Me encanta. Clásica y moderna. ¡Qué elegancia la de Francia! En la mesita de centro tenemos dos revistas totalmente épicas. ¿Saben por qué? Porque fue un regalo de un buen amigo de mi infancia. Por este lado tenemos retratos de Sebastián Zagao. Un excelente fotógrafo. Aquí podemos ver muchos retratos de muchos niños. Así, como están viendo. ¡Excelente! ¡What! Y por otro lado tenemos fotos de las ballenas de Colombia. Que hacen... ¡Pero qué chingados es esa mamada! Así que vamos a ver que en especial no he visto este, ¿verdad? Está totalmente épico, miren. Esto es en Lagunas Flamenco. Queda aquí en Colombia, en la punta. ¿Qué mamada? Imagínense, quedan lejísimos de este lugar. Maravilloso. Encantador. Combina con mi chaqueta. Estos son tiburones martillo. Por su cabeza obviamente lo dice. Y esto es en Chocó. Acá llegan siempre las ballenas. Cada vez que se van a parear. Acá van a tener hijitos. Y creo que ya en resumen esta es la sala. Es acogedora. Tenemos aquí por este lado una chimenea. La chimenea. Es totalmente gigante debido a que esta casa se encuentra en un lugar donde hace muchísimo frío. Tengo frío. Así que cada noche creo que tendremos que prenderla. Y se estarán preguntando quién es él. ¿Qué rayos es eso? Es... Te cayó la pata. Te rompió la pata. No, 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 no. No, 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 no. Ay, Dios mío. Ay, ya tranquilo, Neymar. Todo va a estar bien, papito. Te voy a mandar donde las ballenas. Que niña, te lo dejó tú por otra parte. Ahora sí empieza lo genial. Y es que llegamos a la parte de la casa que se supone que me corresponde a mí. Eres el hombre más responsable que he conocido. Y empezamos con esta bella pared oscura. Un ladrillo gris oscuro. Algo tan oscuro como mi personalidad. Algo dark. ¡Qué profundo! Por eso es que me he visto de negro. Porque amo al que está acá abajo. Exacto. A mi sombra. No amaría nunca a Satanás. Agradecido con el de arriba. Continuando con la pared podemos encontrar una bella obra de arte. Muy linda. Hecha por... No entiendo nada. No sé quién sea ese. Es algo costosa. A par se le costó algo así como dos mil dólares cada una. O sea, eso ni siquiera me lo paga a mí si lo gasta en dos pinturas. Odio este trabajo. O sea, estás loco, hermano. A esto le falta un poco de estilo. Y te voy a dar un consejo y espero no te lo tomes a mal. Oye, ¿quieres un consejo? Claro. Olvídalo. Le falta algo de vida a esta pared. O sea, luces de neón. Luces LED. Cuadros del Fortnite. Del Minecraft. Fotos con los parceritos y parceritas. Las cartas que ellos te han dado. Los dibujos. O sea, hay miles de opciones. Incluso las placas de YouTube. Podrías colocarla acá, pero no. Eso está oscuro. Y dos pinturas. Ya basta, ya basta, por favor. Ya basta. Te falta algo de color. Algo de... Ah, paz interior. Tienes que buscarte a ti mismo para florecer. Y encontrar muchos colores. Así que también quiero que los parceritos y parceritas me digan acá abajo en los comentarios ¿Cómo les gustaría que decoráramos esta pared? No sé. Lo que se les ocurra. Lo que su imaginación les diga. Que comenten aquí abajo. Exploten. Llénense de creatividad. Hagan... Creo que... Es un buen consejo para parcer. Continuemos con mi habitación. Así que... ¡Vamos! ¡A mi habitación! Llegamos a mi habitación. Exacto. Esta es mi cama. Donde voy a descansar todos los días después de grabar 80 videos con Parce. Lo que me gusta es que es muy cómoda. ¿Y por qué suena como un gas cuando me echo hacia atrás? ¡Es una cama pedorra! Creo que mañana voy a tener dolor de cabeza. No entiendo, Parce, por qué fue tan tacaño conmigo. Y me dejó esta pantallita. ¡No mames! Obviamente la casa hasta ahora está iniciando. Y esto lo voy a modificar. Voy a poner una pantalla de mil pulgadas. ¡Una pantalla inmensa! Y aquí voy a colocar la Play 5. Y ahí la Nintendo. Pero es que Parce me dejó... Un DVD. Un DVD. Con dos controles. Y una película. Una película. Una película. ¡Págame Netflix! ¡Disney Plus! ¡Amazon Prime! Pero como no soy Tati. No me das nada. ¡Corta! ¡Espera! Quiero llorar un rato. Me voy a desahogar. Te dije que cortara. Ya me siento un poco más tranquilo. Llorar sirve para tranquilizarse. Por fin. Paz interior. Y sanar las heridas. También me siento algo mejor porque, Parce, me deja un reproductor de música. Y a mí me gusta escuchar música a todo volumen. Y tiene muchas funciones. Miren, con este se prende. Con este se pasan las canciones. Este es el modo perreo intenso. Volumen 1. Volumen 2. Modo bachata. También este es el modo bailecito sabrosongo. Y tiene 4 horas, 8 horas y 12 horas de duración. 19. ¿Qué haces con el aire acondicionado? Déjalo quieto o lo vas a dañar. ¿Es un aire acondicionado? Ya todo tiene sentido. Con razón, 21 grados centígrados. Yo pensé que deshacer significaba canciones. ¡Bienvenidos a la cocina! Esta es la cocina de mis sueños. Anoche soñé que te tenía entre mis brazos. Y ¿sabes qué? Me encantan todos estos cajones para guardar todo mi mercado. ¡Wow! Y además de esto... ¡Ja, ja, 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 ja! Tatis, ¿puedes creer que Parce me engañó? Me dijo que este era un reproductor de música. Cuando es un aire acondicionado. 19. Estoy haciendo mi explicación. ¿Te puedes quitar de aquí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo la explicación de la cocina. Y me estás fastidiando. ¡Vete! ¡Eres un estorbo! ¡Lárgate! Nadie me entiende en esta casa. ¡Uy, lo acorri! ¡Fastidio! Entonces te comentaba de esta manera. Se puede girar. Es súper práctico. ¡Wow! Así sí lavaré la los ayudo. ¡Wow! ¡Mira esto! Es un horno para hacer unas sabrosas tostadas a los chicos. ¡Delicioso! Y encontré algo súper grandioso. ¿Sabes qué es? ¡Unas recetas frescas! ¡No mames, güey! Cocina japonesa. Las mejores recetas de arroz, de ensalada. ¡Wow! Acá hay muchísimas cosas que puedo preparar para los chicos. Esto es más que increíble. ¡Fabuloso! ¡Es genial! Y esas recetas, ¿sabes en dónde las prepararé? ¡En este grandioso horno! Y mira tantos fogones que hay. O sea, es la cocina más equipada que he visto. Haré las mejores recetas para los chicos porque los voy a encontrar. ¡Excelente! Y mira esto. Aquí puedo echar unas sabrosas carnes. ¡Delicioso! Y mira esto. Lo más increíble, ¿sabes qué es? ¡La grandiosa divina que hay! ¡Es muy grande! ¡Me encanta! ¡Mira esta, pero! ¡No hay nada! ¡No hay comida! ¡Por Dios! ¡No puede ser que no me funcione! ¡Silencio! ¡Estamos en la mesa de los negocios haciendo negocio! ¡Padrino! Quiero que me digas... ¿Qué tengo que hacer para que me cambies este aire acondicionado por un último modelo reproductor MP3? ¿Cómo osas a molestar al padrino de esa manera? ¿Cómo se te ocurre venir acá solo con eso? No es solo con esto. ¿Qué te pasa, bambino estúpido? ¿Quieres que te corten los dedos? ¿Te lo hagas salchicha o qué? ¡Ya! ¡Cálmense! ¿Osan venir a mi casa a deshonrarme en el día en que estoy estrenando Habitación? ¡Ustedes dos que se creen partida de estúpidos! ¡Y tú también! ¡Más bien! ¡Sírvanme otro cafecito! ¡Y tú! ¡Masajéame las patas! Vamos a hablar de uno de los pasillos de esta casa que conduce a mi habitación. Pero antes de echarle un vistazo a mi cuarto, vamos a observar los muebles que se encuentran aquí a primera vista. Son geniales porque puedes incluso meter mil elefantes, mil animales de cada especie que te encuentras en la selva. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Además que acá tenemos una pared negra, pero próximamente vamos a ponerle un letrero gigante súper llamativo. Tirasleta acá, tirasleta allá, rosas, moradas, verdes, súper radioactiva. Y ahora sí, hablemos de mi habitación. Está muy bonita, pero igual cuando completemos la mudanza... ¡Ulalá, señor! ¡Va a estar hermosa! ¡Oh, sí! ¿Quieren verla? Creo que es muy obvio que sí. Acá tengo planeado poner algo muy hermoso, pero no les voy a contar. Lo van a ver después. ¡Guau! ¡Está genial! Acá voy a poner un montón de figuritas otakus y fue un copo... ¿Eh? ...que hace una jirafa azul en mi habitación. ¡Esto yo no lo quiero acá! Debe ser del anterior dueño. ¡Lo que estaba diciendo! Acá puedo poner un montón de cositas. Incluso la Nintendo la puedo poner acá. ¡Pero qué buena idea! Y además de eso, mira lo que acabo de descubrir. ¡Una mesita chiquitita de billar para enanitos! ¡Ay, está hermosa! ¡Ay, no es tierno! Yo quisiera una así. De hecho, se la puedo robar al anterior dueño. ¡Shh! Pero no le deje nada. Además que me encantan los detalles de estos muebles y clóset. Porque son de muchos colores. Azul, verde, azul, naranja, blanco. De todos, todos, todos los colores favoritos. ¡Increíble! Hablando de mi setup, bueno, no hay mucho que decir. Acá está mi silla gamer de 800 dólares con incrementación de nivel autosonorífico. ¡Sí, mamada! Genial, o sea, es súper cómoda y además que queda cerquita al suelo. Así que si te caes no te vas a pegar muy fuerte. ¡Tienes mucha razón! Y tiene una inspiración increíble. Y bueno... Acá tengo que comprar más cosas. Además que prácticamente voy a editar así. Así yo no puedo vivir. Es mientras compramos más muebles y más cositas. Y la cama... ¡Wow! ¡Está súper cómoda! ¡Ay, estás muy grande para mí! ¿Por qué esta habitación es mucho más colorida y es mucho más grande que la mía? No lo sé, 19. ¿Será porque llegaste de últimas a la casa y elegiste tu habitación tarde? No es justo. Esto no me gusta para nada. Lárgate. Déjame esta habitación. Está gracioso. Que te largues. Eres muy gracioso, 19, ¿sabes? ¡Qué mal que eso te voy a voltear con los primeros que encuentre! Eres gracioso. ¡Muy gracioso! ¡En serio, 19! ¡Me encanta lo gracioso que eres! ¡Séjate, mi maldita habitación! ¡Lárgate! ¡Tienes guerra! ¡Te daré guerra! Sean bienvenidos a uno de los lugares más interesantes y especiales de esta casa. Les tengo un dato muy importante. Antes de que existiera cualquier cosa como Facebook, Twitter, Instagram, y muchas otras aplicaciones, incluso el Internet, la información la podías encontrar en... ¡Libros! ¡Me aburro! ¡Sí! Tenemos una colección de libros de fotografía, arte, diseño, arquitectura y más. ¡Oh, oh! ¡Demasiada información! Y otro dato importante que tenemos es que nosotros, sí, nosotros, ancianos como yo, escuchábamos antes música no en Spotify, hijo. ¡Escuchábamos música en... ¡Cities! Y en aparatos como... ¡Estos! ¡Un clásico! Así que el anterior dueño era de los míos. ¡Te felicito! ¡Mi brother! ¡Mi pana! Y chicos dirán... ¡Leo y Kadi interesante! Pues... ¡Miren aquí! ¡Hijo! Tengo un as bajo la manga, y es que estos cajones guardan secretos. Muchos secretos, y yo sé que ustedes son muy curiosos. ¡Dime! Así que si este video llega a... Los 30 mil likes... Voy a abrir. Estas cajas misteriosas... ¡Estrato hechos! Y muchos de los cajones secretos que hay aquí. Por ejemplo, aquí pareciera que no hubiera nada, pero... Es un cajón misterioso. Y Parse me dijo que no podía abrirlo. Incluso dijo que estas cajas eran importantes y que había dejarlas selladas. Pero ya saben, 30 mil likes y los abro en el próximo video. Por ahora... Y esto fue una pequeña muestra de lo que es esta mansión. Si quieres conocer más lugares, e incluso conocer el sótano, que en verdad no lo mostramos porque... Nos da, la verdad, un poco de miedo. Ay, tengo miedo. Pero si todo el mundo comenta ahora mismo, lo haremos para la segunda parte. Lo personal a mí me encantó. Me veo viviendo mucho tiempo acá y haciendo videos totalmente épicos que se vienen en estos días. Así que todo el mundo tiene que estar súper atento porque... Ay, Diosito. Estos videos que se vienen son de otra galaxia. Así que me gustaría saber la opinión de todos ustedes. ¿Algo tóxico? A mí, la verdad, que me encantó. Está genial. Mi habitación es súper increíble y súper grande. Me encanta saberlo. ¿Y tú, número 19? No había nada mejor que... ¡Mierda! Cállate. ¡Eso tuvo que doler! ¿Y tú, amor? A mí me encantó. La casa está súper, súper hermosísima. Lo único que le hace falta es un poco de mi toque y qué hermosa. Obviamente, vamos a mandar a retocar esta casa más estilo youtuber. Por Dios, qué gran idea. Próximamente. Así que no te da pierdas. ¿Y tú, mujer barbuda? Concuerdo con todos ustedes y me encantó. Me fascinó. Obviamente, falta decorarla, pero la vamos a decorar con ayuda de todos ustedes, parceritos y parceritas. Así que dejen sus comentarios. Tenemos una meta de like por ahí escondida porque... Los parceritos y yo tenemos un secreto pendiente. Tendrás que contarme ahorita. Pero por el momento, parceritos y parceritas, muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video a acompañarnos en esta nueva aventura, en nuestra nueva mansión. Y nuevamente, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Los amamos!